¿Qué pasa Luchones? Bienvenidos de nuevo al canal a una nueva rutina. Hoy tenemos por delante una rutina Tabata de 12 minutos, pero como todos sabemos un Tabata normal dura 4 minutos. Hoy vamos a realizar el rizo, vamos a hacer 3 Tabatas seguidos de 4 minutos. Primero un Tabata de 4 minutos de cardio, luego seguido un Tabata de 4 minutos de fuerza y seguido un tercer Tabata de abdomen. Como sabéis es 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, pero descanso activo. En este canal siempre, siempre, siempre estamos en movimiento 12 minutos a saco. El primer Tabata de cardio vamos a hacer 20 segundos de mountain glider, 10 segundos de planchas, 20 segundos de burpees, 10 segundos de jumping jacks. Luego en fuerza vamos a hacer 20 segundos de sentadilla con salto, 10 segundos de flexiones, 20 segundos de zancada con salto y 10 segundos de flexiones. Y en el último y abdomen vamos a hacer 20 segundos de crunch invertido, 10 segundos de aguantar las piernas a ras de suelo. Luego haremos Sit Up y 10 segundos de posición de V. 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 12 en total sin parar. Esto es a nuestro rollo HIIT, aquí siempre, siempre, siempre le damos intensidad y damos el 120%, así que venga. Vamos a empezar, 4 minutos primeros de cardio. En 3, 2, 1, mountain glider abajo. Eso es, movimiento, vamos, 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 muy bien. Seguimos el movimiento, va, 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 muy bien. Un poquito más, 2, 1, plancha de codos. Eso es, perfecto. Eso es, eso es. 4, 3, 2, 1, burpees. Va, a por ellos. Movimiento. Perfecto. Jumping jacks. Terminando la primera vuelta de 4 en cada tabata. Abajo, glimmer. Va. Bien. Eso es. Perfecto. Aguanto. 4, 3, 2, 1, plancha. Aguantamos. No es fácil esto. Vamos, burpees. Va. 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 Sigo. Un poquito más. Jumping. Terminando la segunda vuelta. Abajo, glimmer. Vamos, vamos, vamos. Soy luchones peleando. Bien. Vamos bien, vamos bien. Burpee. Tengo plancha, perdón. Plancha. Se me ha ido ahí. Bien. Ahora sí, burpees. Va. Salto, va. Aguanta un poquito más. Jumping. Terminando la tercera vuelta. Nos queda una del cardio. Eso es. Glimber. Va. Eso es, aguanto. Un poquito más. Plancha de codos. Ya me va costando la última vuelta. Aguantamos. Burpees. Arriba. Va. Un poquito más. Va. Jumping. Empezamos con fuerza. Sentadilla con salto. Va. Eso es, aguantamos. Eso es, aguantamos. Flexiones. Tancada. Tancada. Pasado por el medio. Tancada. Medio. Tancada. Medio. Tancada. Medio. Va. 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 Va, 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 eso es. Va. Sensiones. Sentadillas. Llegamos una vuelta. Intenso esto, eh, no es fácil. Flesiones. Estancadas. Por el medio. Ah, 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 como bestias. Vamos. Flesiones. Flesiones. Sentadillas. Salto. 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 Sigo. Salto. 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 Flesiones. Qué machaqui. Oh. Salto. Zancadas. Va. A. Aguanta la pedra. Vamos. Frensiones. Arriba. Sentadillas. Salto. 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 Va. Un poquito más. Frensiones. Arriba. Salcadas. Salto. Aguanto. Prensiones. Pasamos al abdomen. Crucio invertido. Ponga arriba. Va. Eso de va. Ya queda menos. Agarras de suelo. Aguanto. Agarras. Me siento. Me tumbo. Me siento. Me tumbo. Me siento. Me tumbo. Va. 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 Se queda poco. Va. 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 Posición de V Aguantamos posición Ya poco, dos Uno, pierna hacia arriba Va Eso, aguanto Muy bien Un poquito más Hay que sufrirlo, ¿eh? Arras, de suelo Hay que sufrirlo, vas a ver lo que se siente Al límite Me siento Me tumbo Me siento Me tumbo Va, va Va, va Va, va Eso Va Posición de V Aguanto Abajo Dos minutos nos quedan Piernas Dos minutos De rutina Dios Vamos Aguantamos Arras de suelo Aguanto Bien, bien, bien Me siento Me tumbo Me siento Me tumbo Va 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 Bien Aguanto, ¿eh? Va 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 Posición de V Duele, duele, duele Aguanto Abajo Última ronda Último minuto Va Vamos Vamos Que podemos Sí, ya se hace falta Sí, ya lo que necesites Pero no te pares Jamás paramos Vamos 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 Aguantamos 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 el suelo Que se lo tenemos Me siento Me tumbo Me siento Me tumbo Va 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 Un poquito más Último esfuerzo Buh Buh Posición de V Aguanta Vamos Cuatro Tres Dos Uno Ahí está Luchones Arriba Arriba Como podamos Enhorabuena Madre mía Qué destrozo Eso es Luchones Este canal Cada día Se pone más complicado Somos máquinas Somos bestias Choca ese puño Tres Dos Uno Pum Déjalo en los comentarios Siete tipos de rutinas De este año Con los activos Con el nivel A tope Te están gustando Cada vez somos más Es increíble Como siempre digo Dale a like Si te ha gustado Y coméntame Cualquier cosa que necesites Que yo siempre 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 Respondo a todo el mundo Suscríbete Dando al botón que parece Justo ahora Cada vez somos más Y cuanto más seamos Más rutinas puedo traer Y recuerda Entra a tu mente Síganos como el físico Que siempre quisiste Boom And you all wanna be round Yeah you all wanna be round Round a champion A champion A champion A champion Sun Gracias.